Roberto No sos más mi amigo Estás loco Me quieres destruir No entiendo ¿Por qué No podés Crear En eso La traba Si coemocionas Adiós Roberto Te voy a extrañar Un poco No más Adiós Roberto No sé por qué No podés Crear Creo que tenés una traba Psicoemocional Te voy a extrañar Un poco No más Adiós Roberto Adiós Roberto No 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 No